Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, somos organizaciones democráticas independientes que conformamos diferentes sectores de la población de diferentes estados, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, estamos en resistencia. Mire compañeros, nuestra lucha es de años, tan solo en la Huasteca, llevamos 30 años en resistencia, primero por la lucha por la tierra, hoy por la defensa de la tierra, que la clase empresarial hoy nos quieren arrebatar las tierras del campo con la demodificación del artículo 27 constitucional, ya no hay reparto de tierras, los rezagos agrarios ya no se resuelven, hoy quieren estos candidatos que hablan, quieren hacer un mercado de tierras para que los empresarios puedan apropiar todas las tierras del campo, por eso nosotros no podemos dejar de luchar. Ustedes como estudiantes nos alegra al ver aquí tanto contingente, se siente la emoción, pero les vamos a sugerir que esta espontaneidad vaya cobrando cuerpo, solidez, que no sea una llamarada de petate que prende y se apaga, entonces debe ser sólido para la resistencia, porque si no va a ser sólido somos frágiles y nos pueden golpear, ya sabemos que lo que estamos enfrentando es el gobierno fascista, que tiene la policía, el ejército, hay que ir armando la organización de donde estamos, en la colonia, en el barrio, en la escuela, que sea más politizado, la conciencia proletaria, que sea anticapitalista, que enarbole las demandas de todo el pueblo, sector estudiantil, campesino, la libertad de todos los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos, por la no privatización de la educación y vamos formando en los hechos la unidad de todos los sectores compañeros. Arriba, los estudiantes, estudiante, consciente, no se rinde ni se vende, estudiante, consciente, no se rinde ni se vende. Aprovechamos también para informarles la situación en Michoacán de la represión de los estudiantes, la represión que fueron objeto de nuestros compañeros estudiantes, como Frente Nacional de Lucha, del Socialismo, en coordinación con comunidades como Cherán, Nahuatl, Santa Fe y todo el pueblo organizado, son los que hicieron a que se liberaran los compañeros presos. El pueblo también cooperó de los automovilistas, de los traileros, que atravesaron sus camionetas, camiones en las avenidas para resistir y se logra la libertad de los estudiantes. Pero hay heridos, hay fracturados, los compañeros no quieren denunciar por temor, porque fueron amenazados en las cárceles, fueron en los separos donde los tuvieron, fueron amenazados porque quiere esconder eso Fausto Vallejo, este gobierno. Entonces compañero, cualquier represión, detención, hay que denunciarlo, porque los organismos internacionales requieren nombre y apellido de quién fue torturado, quién fue detenido, por qué policía, para poder tener elementos jurídicos y enjuiciarlos a nivel nacional e internacional. Esa es la parte jurídica, herramienta jurídica que se debe utilizar, compañeros. Y arriba el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Estamos en campaña nacional contra la guerra de Calderón, porque ya bien lo dicen ustedes, la guerra es contra el pueblo, no es contra el narcotráfico ni contra la delincuencia, es contra el pueblo, con el pueblo que lucha. Entonces ahí está dirigido la militarización en nuestras comunidades, lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo y por eso estamos aquí, compañeros.